Los representantes de los trabajadores abandonaron la sala de concertación donde se negociaba el incremento al sueldo mínimo. Los sindicalistas se levantaron de la mesa de diálogo debido a la insistencia del sector empleador de poner en marcha la reclasificación de empresas. Advirtieron que a partir de ahora emprenderán acciones de lucha. Rocío Quiroz nos amplía en vivo desde el Ministerio de Trabajo y nos cuenta los pormenores de la jornada. Adelante Rocío. Gracias, muy buenas tardes. Los sindicalistas abandonaron el salón de concertación en el Ministerio de Trabajo, coreando consignas de lucha. Y de inmediato advirtieron que no volverán a las discusiones del diálogo tripartito hasta que el sector empleador desista de tocar o condicionar el aumento al salario mínimo de los trabajadores privados no sectorizados al tema de la reclasificación de las empresas. Insisten en que la reclasificación de las empresas y agregar una cuarta categoría como plantean los patronos conllevaría a despidos masivos de trabajadores así como a una reducción en los salarios. Es importante señalar que antes de que los sindicalistas abandonaran el diálogo, el sector patrono había presentado formalmente una propuesta de aumento a la mesa del diálogo de un 10%. Mientras que los representantes de los trabajadores habían dicho que estaban dispuestos a flexibilizar su porcentaje que era de un 30%, aunque no especificaron hasta ahora un monto en específico. A continuación vamos a escuchar sus impresiones. Seguimos manteniendo que es un proceso vinculante, tanto reclasificación y la revisión salarial, porque si no vamos a estar en este mismo punto en dos meses o tres meses revisando salario otra vez para poder aplicar una reclasificación. Y hemos dicho que mientras ese punto esté vigente, las confederaciones no van a aceptar constituir oficialmente el comité por un asunto que es claro. Acordemos el salario y sentemos entonces en una mesa de diálogo a la DGI, la Tesorería de la Ciudad Social, Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo y las confederaciones y sus técnicos. Porque no es verdad que vamos bajo ningún criterio a aceptar esa lógica de negociación que han establecido los empresarios aquí, de reclasificar las empresas, porque el único objetivo es fortalecer la tercerización del trabajo, la disminución de los derechos de los trabajadores, en la que nosotros como centrales sindicales bajo ningún criterio vamos a caer. Por ahora el sector empleador se mantiene a la espera de que el presidente del comité decida si continuará o no con las discusiones del diálogo tripartito. Recordando, por supuesto, que aquí las decisiones se adoptan por mayoría, como se hizo en el año 2017, cuando fue entonces el gobierno y los sindicalistas que se pusieron de acuerdo para un aumento de un 20% fraccionado sin el sector patrono. Por el momento es toda la información. Retorno con ustedes. Rocío, gracias.